Bien, ¿ya hay dictamen sobre la conformación de las elecciones vecinales? Sí, ya está el dictamen el día miércoles 24 a partir de las 10 de la mañana acá en el cine de la Municipalidad de Cutralco se va a entregar los... Se va a hacer la proclamación de autoridad. La proclamación de todos los candidatos que fueron electos el 7 de octubre y bueno, de acuerdo a la ordenanza 26-14 que nosotros tratamos desde el Consejo Deliberante donde modificamos varios artículos de la ordenanza madre de las asociaciones vecinales y en el artículo 49 justamente habla del sistema 2 que nosotros consideramos que es lo más democrático que hay representativo. Claro, porque representa a las minorías también. Exactamente. El cargo de presidente queda para el que ganó. El cargo de presidente queda para los que ganaron y a partir del vicepresidente se aplica el sistema 2 como lo dice la ordenanza. Y vamos a ir incorporando todas las listas de acuerdo al porcentaje de votos que haya sacado.